Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos, vamos a hacer el reto de clase de Hunter, de Cazador, los desafíos de clase que todavía no los he hecho de la última ala Y por lo que me han contado es ultra divertido porque todas las cartas que tenemos dentro de la baraja son, ahora lo veréis Tachan, tachan TG Redes, las arañitas Solo hay TG Redes en la baraja Así que aunque haga mulligan de las tres, me van a venir otras tres más Así que radica un poco en la suerte de las bestias que pillemos y a ver que tal nos va Me parece muy divertido Venga, el primero nos pega Y ahora voy a pegar a él Un necrófago que le puede venir muy bien ahora Pero no se ha pegado a nosotros Así que yo le voy a pegar al necrófago Vamos a ver que robamos cada vez Una hiena, a tener en cuenta Así que la voy a bajar A ver que robamos ahora Una pantera Y ahora Un lobo Pues voy a bajar otra TG Redes Esta hiena se va a ir hinchando Como si no hubiera mañana Vamos a 24 Bueno, tenemos que vigilar un poco No, yo creo que voy a ir a pincho Le voy a pegar aquí para dejarse No, aquí, 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 aquí ¿A dónde? Aquí Venga Se lo dejamos a uno Esta puede crecer un poco Y le pego de nueve Doy turno Hostia Nos ha matado Nuestra hiena Ok Tenemos una águila ratonera Nos va a venir muy bien Jugamos el águila Voy a jugar Otra TG Red Evidentemente Vamos a robar Solo TG Redes Con el águila Última Voy a matar las espadas Y a por él Hemos robado una cobra Uy, esto duele Todo muerto Ok Mano llena Y se autosuicida La espora Para poner un árbol Un rinoceronte Me gusta Y una TG Red Con prisa Y ahora tenemos Una mano Estupenda ya Con la que creo Que ganamos A ver Qué es lo que pasa Pero si no hay Mucha sorpresa No me ha terminado De gustar Como ha ido Este turno Tiene todo Uno de resistencia Creo que es bueno Jugar TG Red Voy a jugar Dos Y la cobra Y el factor Para hacer un poco más De curva El trepador Del pantano Bueno Va a ir a por nosotros A muerte Salvo por el raptor El raptor No Este va a morir Estoy a doce No estoy a mucha vida No estoy muy No estoy muy sano Ya Así lo hacemos No me mata todavía La diferencia La diferencia es que Yo sí que le puedo matar A él el próximo turno Si no roba bien Ah Esto no Me voy a siete Déjame que cuente Veintiuno Treinta No No mato ni de coña Todavía Oh sí No, no, no mato No Oh sí Oh sí Vamos King Crush King Crush Te elijo a ti Se muere No me había dado cuenta Que claro Matar una espora A los otros También se potencia No solo el King Crush Y completamos El desafío De cazador A la primera Muy divertido Y cogemos Las dos Tejeret Que es la recompensa Del cazador Yo creo que esta carta Es posible que vea Algo de juego Porque por uno Te da una carta Al menos Seguro Y Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Y en el próximo Vamos a ver El desafío De mago Chao Adiós a todos Adiós a todos